Volvió Hipólito Mejía con otra de su locura, señores. Deja a ver si encuentro lo de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, oigan esto, este tipo es un descarado. Qué vergüenza que este señor fuera presidente de la República. Y cuántos conceptos desviados. Pero, este señor, miren lo que dice este señor. Déjame ver si lo encuentro, porque esto, con la cuestión de la, de la, de la tecnología, las informaciones van fluyendo de manera rapidísima. Esta información yo la vi temprano, pero ya yo veo que no está aquí. El caso es que Hipólito Mejía volvió a ratificar. Y qué perverso es este Hipólito Mejía. Él dice que no, que no está de acuerdo que los presidentes, y el presidente, y ministro incluso, y de que figura importante, puedan ser perseguidos por la justicia. O sea que para el señor Hipólito Mejía, en el mundo y en el país tienen que haber dos castas. Uno privilegio, y lo dice a sí mismo, que para esa gente tiene que haber algún tipo de privilegios. O sea, que un hijo machepa y un infeliz, un clase media, esos sí pueden caer presos si cometen un error. Pero un carajo a la vela de eso, porque sea de que presidente, coño, pero si es un delincuente, aunque sea presidente, tiene que caer preso. Y qué es lo que este Hipólito Mejía se cree. O entonces, y en esos países, que caen los presidentes y los expresidentes presos, porque nadie está por encima de la ley y no hay privilegio para nadie. Qué mal mensaje le envía este señor a la sociedad. Esta sociedad tiene que rechazar a este politiquero. Qué vergüenza este Hipólito Mejía. Pero y cómo este carajo viene a saltar con una vaina así. Este hombre no merece el respeto. Este hombre no merece el respeto de ningún ciudadano. Y eso no es más que por defender a Danilo Medina. Para echarle una vaina al ministerio público, para chantajearlo y presionarlo de manera solapada. No es verdad que aquí nadie está por encima de la ley, puede estar por encima de la ley. Aquel que la hizo tiene que pagarla, llámese como se llame. Y no importa el cargo que ocupe. O pero ven acá. ¿Y qué se cree este hombre? Oye, así descaradamente. Entonces un presidente puede hacer y deshacer. Y porque sea presidente no puede ser tocado. Oye, pero esto es una cosa increíble. Qué vergüenza. Debemos sentir los dominicanos que un señor así fuera presidente de este país. Es una vergüenza. Ese señor no tiene el más mínimo concepto de lo que son las leyes de un país, la constitución de un país. Nadie está por encima de eso. Y ese mensaje hay que rechazarlo de manera categórica. Y el ministerio público no se puede dejar meter presión. Si a Danilo Medina hay que meterlo preso. Si hizo y hay pruebas de que cometió errores, hay que meterlo preso. Y si no, no. Y a quien sea, hasta el propio Hipólito Mejía. Miren, préstenle atención a esto para que gocen. Préstenle atención a esto. Esto es sobre los políticos. Opiniones de grandes figuras del mundo. De grandes figuras del mundo sobre lo que son los políticos. Ustedes verán, lo van mencionando por nombre. Esto es un pequeñito artículo del periodista de larga data, Ramón Colombo. Miren lo que él hace un resumen de varios prohombres, hombres intelectuales grandes sobre lo político o sobre determinado tipo de político. Y ustedes verán, uno de ellos particularmente de Mahatma Gandhi me gusta mucho. Ustedes verán esto, esto vale la pena. De política y político se llama. Mírenlo ahí. Este articulito, oigan lo que dicen todas esas figuras. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Paulo Coelho. Cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya, o sea, a la pobreza del político. Eso es Paulo Coelho. George Bernard Shaw. Los políticos y los pañales deben ser cambiados con frecuencia. Ambos, por la misma razón. Boiter, intelectual francés, que escribió muchísimos libros y una gloria. La política es el camino para que los hombres sin principio, oigan esto. La política es el camino para que los hombres sin principio puedan dirigir a los hombres sin memoria. José Mujica, oigan esto. José Pepe Mujica, que fue presidente de Uruguay. Aquel candidato que regala cosas para que lo sigan no es un líder. Ustedes saben que aquí hay políticos que riegan allí, que yo siempre he criticado eso. Y digo, el que regala cosas no tiene idea. Y la gente que sigue a un carajo porque le dio una cosa o le hizo un favor, ahí no hay cerebro. Eso lo dice Pepe Mujica. Entonces dice aquí, es un comerciante de la política, dice Pepe Mujica. Ese que regala cosas. Víctor Hugo, que escribió una obra histórica, Lo Miserable, una obra que hay que leérsela, Lo Miserable. Víctor Hugo, escritor francés del siglo XVIII. Miren lo que dice Víctor, del siglo XX. Dice, entre un gobierno que lo hace mal, oigan esto, y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. O sea, el pueblo que consiente a un gobierno que lo hace mal, se convierte en cómplice. Entonces, escuchen esto de Mahama Gandhi. Si hay un idiota en el poder, en este caso Hipólito Mejía, que fue presidente de este país, es porque quienes lo eligieron están bien representados. O sea, para un idiota como Hipólito Mejía ser presidente de este país, era un grupo de idiotas, lo eligieron. Mírenlo ahí, Mahama Gandhi. Oye, coño, hay que ser un idiota para seguir un carajo así. Hay que ser un idiota. Para seguir a Hipólito Mejía y defender a Hipólito Mejía, hay que ser un idiota. Porque ese señor no tiene ideas correctas de nada. Ese señor está equivocado. Pero una vez, ¿por qué tiene que ser un pueblo idiota? Porque yo recuerdo que yo vi una entrevista que le hiciera el periodista Juan Bolívar Díaz, a Hipólito Mejía, y le pregunta, ¿y dónde van a salir el dinero de una serie de obras que Hipólito anunció? Oiga, y en pleno programa. ¡Caiderón! Dile de dónde va a salir el dinero. Oye, preguntándole a uno. Y la gente votó por ese hombre. O sea, soy idiota.